En abril de 1996 entró en vigor en nuestro país la medida del horario de verano con el objetivo de ahorrar energía eléctrica y así aprovechar de la mejor manera posible la luz natural de esta época del año. Pero 26 años después aún hay controversia sobre sus beneficios. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si le gusta este horario o no y esto fue lo que nos respondieron. No, sí, está bien. Ya veo que ya estamos acostumbrados a ese horario. ¿No nos hallamos? ¿No se hallan con el cambio de horario? Se siente como bien temprano, ya es la hora de salir de la chamba. ¿Y a usted, señor? Pues casi igual, le digo. ¿Tampoco se hallan? Pues como que no, muy bien, pero ya estamos tenemos que imponernos. Ya se va llorando uno. Ay, no, la verdad no. No nos gusta. ¿Por qué? Pues es que se duerme uno bien tarde y desperta uno bien temprano. Sí me late un poco, como que me rinde un poco más el día. Igual salgo un poco más tarde. Igual, este, pues sí hay un poco más de movimiento en la tarde y así, pues como que sí me agrada un poco más. Pues sí. Bueno, creo que, pues a mí se me hace igual. Pero sí se me hace más así, más fácil, ¿no? De hacer las cosas. Una, pues te da hasta una hora más para dormir. Muy bien. ¿Y a usted? Pues la verdad no me afecta mucho. Me parece súper. Incluso me gusta que como no soy de aquí, entonces es como nuevo para mí que anochezca como a las 8 de la noche. Porque soy de Colombia y anochece a las 6 de la tarde y ya está de noche. Entonces me parece súper. Ok. Puedo salir más a pasear. Bueno, no está tan bien, pero bueno, en lo que nos acostumbramos. Pues yo de todas formas me levanto temprano y me rinde mucho más la tarde. Ya puedo salir en la tarde a caminar todavía con luz del día. Sí. Para mí está bien. ¿Y a usted, señora? También estoy de acuerdo con lo que dijo ella. ¿Le rinde más la tarde? Pues sí. Aunque luego ya no alcanzo las novelas, las que veía. No, ya no. Ya cuando me voy para mi cuarto, pues ya no ha acabado. Por una parte es que es muy temprano para ir a trabajar. Y por otra parte también está, salemos más temprano. Y no, esto no está bien. ¿Sí? ¿Sí le gusta? Sí. Este año se discutirá en la Cámara de Diputados el futuro sobre el horario de verano. Así que cabría la posibilidad de que este 2022 sea el último año de adelantar una hora el reloj. Yo soy Aurora Munitis y esto fue Vox Populi presentado por Mr. Iphone.